Bienvenidos a los tops de Alev. Muchos consideran que el retrato de los individuos de la comunidad LGBT pasó a la pantalla grande recientemente. Sin embargo, esto no es así. Si bien no fue el tema central de la mayoría de las películas de la primera parte del siglo XX. En la segunda parte del dicho siglo la situación cambió y evolucionó a medida que se avecinaba el siglo XXI. Así, hoy tenemos cinco películas de temática LGBT de la segunda mitad del siglo XX. Basada en la novela de Roger Perfit de 1943, Les Amitiés Particulières es una historia que gira alrededor de Georges y Alexandre. Georges, de 14 años, ingresa en el internado católico Saint-Claude. Muy pronto se da cuenta que en la institución florecen relaciones entre los internos pese a la rígida administración de los sacerdotes. En un principio, Georges parece desaprobar de ellas, tanto así que denuncia sigilosamente al novio de Lucien, su nuevo amigo, revelando una carta de amor escrita por él y provocando su expulsión inmediata del recinto educacional. Lucien queda devastado. Como respuesta kármica a sus acciones o como por flechazo cupídico, un día Georges instantáneamente se enamora de Alexandre, un doceañero de sonrisa cautivadora. Ambos empiezan una relación romántica fundada básicamente en el intercambio de poemas de amor y encuentros furtivos. Las Amistades Particulares es una película de traición, romance, inocencia y de un final característico del cine francés. Muerte en Venecia es una historia que se desenvuelve en la isla del Lido en Italia y toma como personaje principales a Gustav von Aschenbach, un compositor de música experimental, y a Tazio, un adolescente polaco de belleza andrógina, ambos huéspedes del famoso hotel de Bain. Gustav, quien toda su vida había estado en búsqueda del ideal estético, rápidamente se interesa por Tazio, quien estaba de vacaciones con su familia, y cautelosamente lo empieza a seguir observar y espiar. La admiración filosófica del compositor de música hacia la belleza del adolescente se transforma en una mezcla de obsesión y, tal vez, pseudoamor, la cual se desarrolla en un contexto donde una epidemia de cólera acallada por las autoridades cobra muchas vidas y amenaza con ahuyentar a los turistas adinerados. La noticia del peligro que sufrían los turistas se filtra hasta llegar a oídos de Gustav, quien, embebido por sus sentimientos hacia Tazio, decide no abandonar la isla. Morte a Venecia es una película basada en la novela de 1912, escrita por Thomas Mann, y tiene un enfoque filosófico sobre la apreciación de la belleza y sus efectos psicológicos, acompañado de sensualidad y frustración. No estás solo es una película danesa dirigida por el prestigioso director y guionista Lasse Nielsen, con colaboración de Ernest Johansson y Brent Peterson. Su trama se orienta a una crítica social. La película relata la historia de adolescentes de un internado para chicos regido bajo políticas moralistas religiosas, en el cual el enamoramiento y el romance de dos estudiantes, Bo y Kim, nace y se desarrolla fluidamente. También idóneamente se tocan diversos temas, pornografía, orientación sexual, despertar sexual, drogas, bullying o acoso, alcohol y choque de dos generaciones. No estás solo, aborda de manera brillante estos temas hasta hoy controversiales, transformándolos en simples aspectos de la vida. Al sur de Londres, en el barrio Thamesmeet, viven Jamie y Stee, dos adolescentes de aproximadamente 15 años de edad que van al mismo colegio. Jamie está enamorado de su compañero y vecino. En la escuela, la personalidad introvertida de Jamie le causa muchos problemas. Mientras que Stee es más social. En casa, Jamie tiene una vida más relajada con su madre soltera, Sandra, quien trabaja en un bar y se esfuerza mucho por conseguir un mejor empleo y futuro. Por otro lado, Steve no la tiene fácil. Vive con su padre y su hermano mayor, de quienes recibe palizas constantes. A causa de problemas en la casa de Stee, Sandra lo invita a quedarse en su casa varias noches durante las cuales los sentimientos de Jamie evolucionan y afortunadamente son correspondidos por Stee. Megan es una chica de 17 años quien adora ser porrista. Pese a tener novio, ella es acusada de inclinaciones lésbicas por sus padres y amigos más cercanos. Debido a esto, es ingresada en un centro de reorientación sexual llamado True Directions. En la institución conoce a otros internos quienes esforzadamente tratan de heterosexualizarse bajo la dirección de Mary Brown, fundadora del establecimiento y la supervisión de Mike, un ex-guy. Megan se mantiene escéptica a las acusaciones en su contra hasta que conoce a Graham, una chica consciente de su orientación sexual que juega según las reglas del sistema. Eres quien eres, solo no te dejes atrapar. Cuando la porrista reconoce sus sentimientos, decide actuar de acuerdo con ellos. Pero soy una porrista, es una comedia satírica romántica estadounidense de 1999 que produce risas y permite entender el esquema de trabajo de instituciones de reorientación sexual desde un ángulo cómico e idóneo. Eso es todo por hoy amigos. ¿Qué película LGBT de la segunda mitad del siglo XX es su favorita? Déjenmelo saber en sus comentarios. Para disfrutar de más tops, suscríbanse y compartan este vídeo.